¡Suscríbete al canal! 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 ¡Premiar! ¡Séptimo lugar! ¡Va para la cuesta número 74! ¡Joana Pérez! ¡Sépto puesto! ¡Va para la cuesta número 65! ¡Carla Mariel Omar! ¡Séptimo lugar! ¡Séptimo lugar! ¡Séptimo lugar! ¡Vamos a otro lugar! ¡Va para la cuesta número 31! ¡Va para la cuesta número 71! ¡Beatrix Morgan de Boston! ¡Fuerza! 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 Voy a hacer una foto con la ganadora Te esperamos el logro, ya que venga muy lejos